Han quedado en el recuerdo los 52 goles que alcanzó Javier Chicharito Hernández con la selección mexicana, pues no ha estado presente con el tri desde el 2019 y la posibilidad de que llegue un llamado es casi nula. En un proceso donde la idea es encaminar un cambio generacional, el tiempo no es aliado del delantero que llegó a los 33 años el pasado 1 de junio, llegando en un posible escenario mundialista a 6 meses de cumplir 35. Hernández Balcázar ha sido bastante irregular en las últimas temporadas, pasando de equipo en equipo hasta llegar a un LA Galaxy donde en un principio también tuvo un paso bastante malo, llegó el 2021 y el delantero mexicano sorprendió con 17 tantos y 3 asistencias en 21 compromisos, pero la verdad es que el lugar que podría ocupar en el tri de Gerardo Martino está ocupado e incluso hay lista de espera para las nuevas generaciones, donde destacan futbolistas como Santiago Jiménez, Santiago Muñoz, entre otros.